¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Narrativas? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en esta ocasión para abordar, profundizar, compartir con ustedes nuestras apreciaciones sobre el futuro de la oposición en México. ¿Cuál será la oposición que tenga enfrente Claudia Sheinbaum? ¿De dónde surgirá una oposición mucho más competitiva de la que vimos en las pasadas elecciones, en donde ustedes, como población, como ciudadanos empoderados, politizados, decidieron darle una paliza, literalmente, al PANPRI y PRD? ¿Qué han hecho el PANPRI y PRD en los últimos días? Quejarse, pelearse entre ellos, y por supuesto, dejarnos unos memes inolvidables. Voy a saludar con muchísimo gusto, como siempre, a mi querido Federico Bonazo. Federico, ¿cómo estás? Jesús, Ricardo, audiencia inteligente y crítica de Narrativas, un gusto reencontrarme con ustedes, como cada semana. Bien, estoy bien, contento. Viqueo, Ricky Valderas, ¿cómo andas? Contento de estar compartiendo este espacio con ustedes, esperando el tan valioso like de nuestra audiencia y muy emocionado por el tema, que será definitivamente un gran tema para discutir. Pues yo comenzaría, digámoslo así, por el principio. A ver, se da este resultado de más de 30 puntos de ventaja, Claudia Sheinbaum consigue más votos que el propio Andrés Manuel López Obrador, y nos enteramos que esa noche, Federico, hubo de todo en la oposición. Nos vimos salir a decir, ganamos la presidencia, ganamos seis gubernaturas, ganamos la Ciudad de México, aún y cuando ellos sabían que no era verdad. Ninguno de ellos lo acepta. Todos le echan la culpa ahora a Lorena Becerra, que supuestamente les dio los datos falsos. Pero también nos damos cuenta que esa noche en la oposición hubo fracturas, hubo discusiones que ya se habían presentado antes entre Marco Cortés y Xochitl Galvez. Yo lo que te preguntaría en este caso, mi querido Federico, es, ¿este tipo de diferencias son la muestra, el ejemplo de lo que vimos durante todo este proceso? Es decir, una oposición ocurrente que no creó un mensaje propio. ¿Cómo valoras tú estas diferencias que comenzaron a darse, pues prácticamente desde el minuto uno de la derrota? Claro, desde el minuto uno de la derrota lo que vimos, los ciudadanos, es lo que intuíamos, pero lo vimos de manera palpable. Intuíamos que había una o varias fracturas dentro del campo de la oposición porque no pudieron hacer una campaña más desastrosa y yo creo que son culpables de varios defectos, algunos de los cuales más que defectos son incluso canalladas de orden cívico, como salir a anunciar con enorme irresponsabilidad una victoria que sabían que no era de ellos. Porque no es que salieron a avisar una victoria en una contienda muy peleada, sino que salieron a avisar una victoria cuando la diferencia, sobre todo en la elección presidencial, es tan enorme como ahora sabemos y como ya se sabía por secuestras de salida. Paga la oposición, yo creo que varios defectos, algunos de orden ideológico, es decir, es una oposición completamente víscola también en lo identitario, no le ofreció nunca, ni siquiera a la derecha o al conservadurismo mexicano, algún elemento identitario como no fuera el de la marea rosa y la defensa del INE y de la democracia, que ahí sí logró instalar por un momento en la campaña cierta idea de identidad, de que se estaba juntando una oposición para defender a las instituciones, a México y a la democracia que había sido tan penoso conquistar en este país. Muy rápido se desarmó esa narrativa porque vimos todos que en realidad lo que había allí no era amor al INE, sino odio a López Obrador. La marea rosa fue sin duda un aglutinamiento de odiadores sobre todo de López Obrador. Muchos de los odiadores del obradorismo también contaminados por esta concepción de que había un narcogobierno, estábamos frente a una narcocandidata y también muy contaminados por la idea de que abrazos, no balazos, no es una manifestación de deseo del presidente, que a mi modo de verlo es, es una manifestación de deseo de que vivamos en algún momento de la historia y es un país sin un ánimo fratricida, que dejemos de matarnos unos a otros. Eso quiere decir abrazos, no balazos. No quiere decir que no se haya perseguido a ciertos capos y por supuesto se haya combatido en este sexenio al crimen organizado. Claro que se lo ha combatido, pero con una concepción completamente diferente a la que hubo durante el Calderonato, donde el maten los en caliente era la instrucción que regía de parte del Estado mexicano. No me desvío más porque este es un tema en sí que nos da para mucho tiempo. Fue el tema y estoy seguro, lo he dicho ya varias veces, será el tema con que una nueva oposición que deberá reconfigurarse y acaso en este programa de narrativas aventuraremos un par de hipótesis de cómo se irá a configurar, tendrán o seguramente van a usar para atacar a la 4T, porque es un tema que no tiene una solución, a mi modo de ver, sin ser especialista en el tema de seguridad. Una solución rápida. Une también al fracaso de la oposición una pésima estrategia electoral. Fue conducida por una concepción de marketing político, de concebir a la democracia como un mercado, de concebir a la candidata como una celebrity, de escoger a un personaje que no era lo que decía ser y al intentar convertirla y mostrarla en el escenario de la celebritización de la democracia como una candidata que era algo diferente a lo que verdaderamente era Solstitlut, se enfrascaron en tener que evidenciar o intentar no evidenciar la hipocresía de ese juega ante un electorado que ya no tiene cierta inmadurez que tuvo en otras épocas o en todo caso está mucho más vacunado contra la infodemia, la posverdad, de lo que ha sido en sexenios pasados. Entonces, una concepción chafa, barata, banal de lo que es la lucha electoral, unida a una ideología donde convivía una ultraderecha naciente mexicana que no se terminó de instalar tampoco en la campaña, con el falso, torpe e hipócrita intento de parecerse un poco en ciertas reivindicaciones a la misma opción oficialista, es decir, cuando reivindicaban los planes sociales, cuando reivindicaban la serie de políticas sociales, pues no terminaban sino siendo una mala imitación de ese obradurismo al que querían combatir. Pésima campaña, la oposición más chafa, más barata, más tonta, incluso más que la de Ricky, Ricky, King, Canallín, y la de Miguel en el dos mil dieciocho. Mi querido Ricardo, ¿se puede reconfigurar esta oposición? Ahorita podríamos hablar, como bien dice Fede, de qué pasa con una nueva oposición, pero esta oposición, o sea, Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Alito Moreno, Marco Cortés, o sea, se puede reconfigurar, se puede renovar a esta oposición que compitió el pasado 2 de junio. Desde mi perspectiva, definitivamente no. Vimos, tras la abrumadora derrota de Xochitl Galvez, las consecuencias de una cadena de malas decisiones. Tenemos a Xochitl Galvez en cadena nacional asegurando que hubo violencia por parte del presidente del PAN, Marco Cortés, en su contra, que le levanta la voz. Tenemos a Alito Moreno con un proceso además por una diputada de su propia fracción, de Monserrat Alicia Arcos, quien lo denuncia por violencia política con razón de género, pero también por presunta corrupción. Y tenemos a Zambrano diciendo en el programa de Marín que con la pérdida del registro del PRD pierden los mexicanos, que no pierde el PRD. Es decir, tenemos a los tres líderes que encabezaban esta gran alianza que supuestamente trabajaba en equipo desmoronándose uno a uno con sus respectivos casos inmediatos. Y creo que esto marcó, haciendo un análisis profundo, me parece que esto es lo que marca la campaña de Xochitl Galvez. Si tienes a un presidente de un partido acusado por violencia política de género y corrupción, mientras Zambrano estaba en su hamaca sin hacer absolutamente nada y Marco Cortés gritándole a la que presuntamente era la candidata que todos los panistas reconocían como la suprema lideresa o la persona que tenía las capacidades y facultades para ocupar la silla del águila, bueno, lo que tienes es esto, están siendo víctimas de sus propios errores, sin embargo, también están, no están asumiendo, más bien, no están asumiendo las consecuencias de estos errores. Me parece de un cinismo incomparable lo que menciona Zambrano en este programa, porque al final del día quienes pierden candidaturas son ellos y pensar que no puede haber un movimiento de izquierda sólido en el país o que de o del PRD dependan los movimientos sólidos, bueno, yo invito al señor Zambrano a salir a la calle, hay cientos de movilizaciones urbanas, populares y campesinas que no requieren de ningún tipo de intervención del Estado para coordinarse entre ellos y ayudarse entre ellos, que estaría fabuloso que hubiera un partido político que viera las necesidades de este tipo de agrupaciones, claro, y es un espacio que está ocupando Morena, por ejemplo, con candidaturas como la de Clara Brugada, que abiertamente sabemos que viene del movimiento urbano popular, de las supres y que trae, que tiene una identidad de las luchas de izquierda por recuperar los espacios para volverlos habitables, para recuperar el tema de la vivienda y en cambio yo lo que creo es que ya no hay perfiles valiosos en los partidos o quedan muy pocos y se van a considerar su migración a otros partidos, no necesariamente Morena, pueden brincar entre ellos, el partido político que resulta más sólido por lo menos en materia de estructura es Movimiento Ciudadano, los candidatos al final cumplieron con la misión que era aumentar el número de escaños, ganan rotundamente los estados donde están gobernando, quiere decir que también a ellos los ratifican los habitantes que fueron gobernados por estos gobiernos y sin ámbitos o sin espacios triunfalistas, creo que el gran reto de la cuarta transformación o de cualquiera que sea el plan de Claudia Sheinbaum será justo el de cuidar que las alianzas que han ido construyendo para poder llegar a estos niveles de aceptación de estructura de partido no sean el talón de Aquiles del partido y termine siendo la oposición que surja desde las mismas filas de Morena, tenemos perfiles muy dispares que no pueden funcionar y lo vimos también durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, a quien en su sano juicio se le ocurre sentar a Alfonso Romo con el padre de la agroecología del país, por eso renuncia a ese Marnat Víctor Toledo, son perfiles incompatibles sin embargo que militan en el mismo partido y creo que hay más solidez en las críticas internas dentro de Morena que en los tres partidos que configuraban la oposición, hay un dicho en la política que es no le metes dinero bueno al malo y no es solo de la política, se usan muchos aspectos y creo que la militancia no va a permitir más errores como estos porque les van a resultar bastante caro, creo que nunca se había visto al PRI, a este PRI que fue un partido que tuvo la mayoría parlamentaria desde 1997 que no teníamos estos procesos de ratificación de mandatos, no electoralmente hablando, pero por lo menos era el partido predominante y el fenómeno ahora se repite con Morena, entonces creo que no, el partido en el poder tendrá que estar más preocupado porque efectivamente todos estén remando en el y creo que además Claudia Sheinbaum tiene un liderazgo impresionante y que va a lograr que incluso las fracciones dentro del partido que no conviven puedan por lo menos trabajar en equipo, yo sí considero que por lo menos los primeros tres años de gobierno están muy muy planchados para la virtual presidenta de la República Claudia Sheinbaum y lo que tendrán que hacer los otros partidos es renovarse o morir, ya no les queda de otra, son minoría en el Congreso, son una minoría ya muy insignificante en temas del Ejecutivo y bueno, si no reconfiguran las filas de su partido, si no hablan entre ellos, si no reconocen que los mexicanos y las mexicanas están rechazando su oferta política, pues están destinados a desaparecer como le ocurrió al PRD. Oye Federico, por ejemplo, escuchábamos a Alejandro Alito Moreno decir el PRI tiene que renovarse, el PRI tiene que invertir en su en sus nuevos cuerpos, en sus nuevos cuadros, tiene que que cambiar el discurso e incluso cambiar el logo en un momento dado, dijo Alejandro Alejandro Moreno y te lo pregunto directamente por este tema en particular, qué significó el PRI en esta en todo este periplo de la oposición, o sea, qué ha significado el PRI desde esta gran borrachera neoliberal hasta este momento en el cual se encuentra literal, rumbo al despeñadero. Qué linda pregunta para tantos estudiosos a fondo de lo que ha sido el PRI históricamente, el PRI es tantas cosas, el PRI ha ido desvirtuando su base social, su preocupación de justicia social, esa que le dio origen a lo largo de cada sexenio después, todavía no era PRI con Lázaro Cárdenas, muy poco después se convirtió oficialmente en el PRI, pero podríamos ya hablar de un protoprí con el Tata Cárdenas que llevó adelante los mejores ideales de la revolución. Y a partir de ahí hasta aquí, hasta que irrumpió sobre todo después de ese extraño parteaguas muy ambivalente en lo ideológico que fue López Portillo, ya con Miguel de la Madrid vimos la apuesta del PRI por el modelo liberal en lo económico, luego muy claramente neoliberal y con los estragos que eso significó para este país. Allí comienza ideológicamente la traición del PRI a sus orígenes revolucionarios y termina en lo que es Alito hoy, cuando Alito dice que el PRI debe renovarse, pero que él está allí para... En alguna declaración leí que decía que ya no piensa reelegirse, que piensa cumplir con su función. En el Senado, por otro lado, en otra, también con estos iris y... Podría apostar otra cena, fíjate. Apostemos otra cena. A ver, ¿qué deseo y qué pienso que va a pasar? Yo deseo que Alito siga en el PRI. Deseo que Marco Cortés siga en el PRI. Es un deseo profundo, hondo, sincero. Desde aquí les mando además mejores vibras para que sigan comandando la destrucción de sus partidos. Están... Han logrado desencantar, como yo no había visto nunca, a las bases de sus partidos. Mintieron en todo lo que pudieron mentir. Dijeron que iban a mentir y cumplieron. Es una catástrofe. Es esta clase política adolescente, en el peor sentido de la palabra adolescente. Yo tengo un profundo respeto por los adolescentes, porque yo soy un eterno adolescente, por supuesto. Pero de los... Quiero pensar yo de los adolescentes que apuestan por la vida, ¿no? De los adolescentes que apuestan por el desastre hombriguista, ¿no? Este ego de una conducción política que no puede hacerse a un lado, que no dice en ningún momento lo que está esperando la base misma de sus partidos. Muchachos, váyanse, córranse. Se hundieron, hundieron a nuestras opciones políticas y todavía siguen ahí aferrándose a una conducción. ¿Para qué? Para resarcirse con la historia, con ustedes mismos, con su amplio. Eso deseo que continúan allí, porque lo han hecho muy bien. Yo insisto en que muchos de ellos serán reconocidos en algún momento de la historia, como los agentes encubiertos de la corte que han sido. Vaya, qué brutalidad. Yo aquí corto esta intervención, pero me gustaría invitarlos, Jesús, no sé cómo lo ves. Un poco de que hipoteticemos qué tipos de oposiciones vamos a tener, porque pienso que no vamos a tener solo oposiciones desde la derecha, que a mí me preocupa particularmente qué carácter va a adquirir la nueva derecha. Una apuesta que podemos hacer todos es que intente radicalizarse y adoptar un estilo tipo Vox, un estilo tipo Milley, Kast, Bolsonaro. Esa es una opción. Pero yo creo que las condiciones socioeconómicas, culturales, históricas, geopolíticas de este México, que son tan particulares y hacen a México un sitio tan especial en Latinoamérica, no van a permitir demasiado. Si a eso sumamos, además, la gran victoria narrativa del obradorismo en este sexenio, no les va a resultar tan fácil adoptar ese camino. Yo esbozo aquí, cedo la palabra ya mismo, la idea de que podríamos tener una derecha más estilo Bukele, de corte populista de derecha, antes que los delirantes de Milley, que lo ensayaron, ¿eh? Lo ensayó Xochitl. Libertad, patria, verdad. Es que ahí entramos un tema muy particular, incluso que la propia Xochitl Galvez lo mencionaba. Acabo mi ciclo, dice, ya acabo mi ciclo con el PAN, PRI, PRD, y en cuanto termine mi responsabilidad como senadora, me voy a incluir en el tema ciudadano. Si esto le agregamos las declaraciones de Guadalupe Acosta, de Emilio Álvarez y casi, sobre todo de Claudio X. González, que mencionan que la marea rosa podría ser la incubadora de un nuevo partido político, caray, no está el huevo de la serpiente fascista en esa marea rosa, Ricardo, nos toparíamos con una derecha efectivamente más cercana a Bukele en un momento dado, alejada tal vez en un principio del delirio que puede significar los seguidores de Milley, pero que a final de cuentas sigue siendo esa derecha que solamente ve en su propio algoritmo. Yo pienso que esta derecha ya existe y está dentro de sus fetiches. Lo que pasa es que la realidad responde a lo que acaba de comentar Federico Segan, una batalla cultural respecto a lo que se puede decir y lo que no en público. No sé si recuerdan aquel famoso, tristemente famoso discurso de Xochitl Galvez, donde surge esto sobre que necesita teleprompter para hablar, en donde ella promete una megaprisión. Es decir, estos fetiches ya rondan la cabeza de este grupo conservador y evidentemente le estaba coqueteando a alguien. Estas ideas nunca van sueltas, nunca están desarticuladas. Y yo no creo que venga de la marea rosa. ¿Por qué? Porque la marea rosa fue un movimiento inorgánico. Es decir, estuvo ya con el tiempo nos dimos cuenta que fue una cosa pensada desde un war room encabezado por Claudio X. González, que dijo, bueno, y si le damos por acá, tratando de salvaguardar la idea abstracta de una institución, sin pensar en la materialidad de las cosas. Es decir, qué realmente significaba para las personas que una institución exista. Esta es la misma discusión que tengo respecto a los fideicomisos. Sí o no, en realidad no importa. Son un instrumento financiero. Hay un montón. Es cómo se están utilizando, cómo se materializa esa realidad que es abstracta, pero que ocurre, porque al final del día son transacciones. No las he puesto, son intangibles. Sin embargo, se utilizaron para estar aventando presupuesto y generar más deuda. Entonces hay una reforma y la discusión está sobre el fideicomiso como tal, como un objeto, como si el valor lo tuviera por ser objeto y no por cómo es utilizado este objeto. Y lo mismo va a ocurrir con la marea rosa. ¿Cuántos logos de Yo defiendo al INE lo vemos ahora? Terminó la elección, terminó la campaña, terminó la materialidad de ese objeto que volvieron sujeto y entonces ya no hay nadie que lo interprete. Creo que los grupos, por ejemplo, los ejes de poder, los corporativos, se siguen reuniendo en donde mismo. Vamos a poner, por ejemplo, el PAN. El PAN tiene diversos panes dentro de sus filas. Tenemos el que está estructurado con las bases ultraconservadoras, cercanas a los grupos católicos, principalmente los relacionados con el Opus Dei, pero incluso dentro del PAN hay movimientos LGBT, hay movimientos, hay panistas que se dicen feministas. Y entonces esto genera rupturas y los ricos siempre se juntan con los ricos. Los burgueses generan espacios para los propios burgueses. Yo a mí me preocuparía más que una burguesía logre infiltrarse dentro de Morena y entonces robe capital político de este partido, porque lo que sí estoy indiscutiblemente seguro es que va a aparecer un nuevo partido político. ¿De dónde va a tomar las filas? Esto es lo importante. Y en mi experiencia como periodista he visto con la aparición del PAN brincaron del PRI, con la aparición de MC brincaron del PAN a MC, con la aparición de Morena brincaron de todos los partidos a Morena, porque ya sabían que sus barcos estaban hundiendo. Y entonces la gran tarea, desde donde yo lo veo, y claro que me puedo equivocar y podemos tener esta discusión larguísima, pero la gran tarea para la presidenta será construir una base sólida que funcione incluso para quienes discrepen con la política social y pública que ha impulsado lo que determinamos ahora como cuarta transformación y que estos engranajes funcionen a pesar de estas discusiones, que ese es el gran reto de los partidos políticos y es lo que no pudieron los chuchos hacer con el PRD. Cuando tienen esta gran desbandada de los grandes partidarios de la verdadera izquierda, la izquierda comunista, el PRD que lo fundaba, por justo indefinición política, fueron desechando a gente que ahora, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador les hubiera dado la presidencia de la República. Entonces, los partidos toman decisiones relevantes y también forman parte de cómo se estructura políticamente el país. Yo veo posible que, por ejemplo, aparezca una nueva candidatura indígena como la que tuvimos con Marichuy. Yo veo posible que las grandes cúpulas, es decir, la burguesía se organice y diga voy a proteger únicamente mis intereses, ya no me interesa hablarle a los grupos progresistas y entonces partidos políticos que tienen su principal financiamiento, además del del Estado, el del poder político, tengan que desechar a todos sus militantes que no estén de acuerdo con estas posturas y de ahí surjan estas nuevas opciones políticas. Pero yo veo, Dios, un grupo ultra religioso y conservador, un grupo de empresarios que no escatimen porque lo que tenían miedo en estas elecciones era invertir dinero bueno al malo, al final son empresarios, y evidentemente no tuvo la campaña de Xochitl Galvez el derroche como han tenido otras campañas electorales de grupos conservadores que siempre tienen muchísimo dinero y que los besen todo el país. Definitivamente a Xochitl Galvez la apoyó un empresario nada más. Y esto se notó en las campañas. Entonces, yo no creo que sea la marea rosa, creo que en los medios de comunicación le dimos mucho más peso cuando ya teníamos las pruebas de que era algo sintético, bueno, algo sintético no puede tomar vida, a menos de que se le inyecte el mismo presupuesto que Claudio X. González pueda convencer a otro grupo de empresarios que esa es la ruta. En ese remoto caso será y será un partido rosa, definitivamente. Mi querido Federico, tú lo sabes mejor que nosotros. Cuando se habla del peronismo, hubo una época en donde surgieron varios, varios personajes, varias voces que se decían los verdaderos representantes del peronismo. En el caso concreto de Morena, con el retiro de Andrés Manuel López Obrador, se puede dar una escisión de esa naturaleza en donde quienes se vayan consideren que ellos son los representantes del verdadero obradorismo ante la presencia de lo que ahora ya se conoce como el movimiento de Claudio o el shembauismo en un momento dado, porque a final de cuentas hay líderes al interior de Morena que estaban ahí por Andrés Manuel, o que están ahí por la unión que les generaba Andrés Manuel López Obrador. ¿Se podría presentar una situación similar? ¿Tú crees que se pueda dar una escisión en el caso de Morena en un futuro? Buena pregunta. Sí, por supuesto que es una posibilidad. No lo veo en el corto plazo. Cuando dices futuro, me parece que no lo vamos a ver en el corto plazo, porque la contundencia de la victoria electoral, la fuerte influencia aún del presidente, y aún del presidente cuando esté en su rancho, van a ser determinantes para cohesionar al movimiento que llamamos 4T, que sería, creo que útil poder distinguir entre 4T, Morena, que son cosas que se parecen pero no necesariamente son las mismas. Yo con 4T me gusta hablar, y el gobierno, digamos, me gusta hablar o concebir al A4T como un movimiento, un movimiento de masas, sin duda. Por eso tu intención de compararlo con el peronismo, que también lo fue o lo es, muy de capa caída en estas últimas horas, o meses o años, es pertinente. Como todo movimiento de masas, aglutina enormes cantidades de, lo que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, tribus de subgrupos, de corrientes, y muchas veces en movimientos tan amplios que cuando tú cuestionas un poquito el chapulineo del lado de Morena y la 4T, la respuesta de ellos es que este es un movimiento muy amplio donde todos caben, si están dispuestos a entender que la nuestra es una lucha de justicia social. Sí, por supuesto, ojalá que todos los conversos sean honestamente conversos. Yo no creo que esto sea así, entre otras cosas, porque tenemos 56 años ya sobre la faz del planeta Tierra. Los que tenemos cierta edad ya canas en el bigote, lo cual lamento profundamente, pero es un proceso inevitable de decadencia física la que se irá acentuando de aquí en adelante. No nos comemos ya muchísimas ilusiones que nos gustaría comer. Una cosa es lo que queremos y otra es lo que creemos que va a suceder. Por otro lado, en este momento yo mantengo un alto optimismo porque veo lo que está pasando en otras partes del mundo, en otras latitudes, en otros países, y digo que tremenda excepción es México con el poder cultural, político, económico que tiene este país. Qué impresionante que la ciudadanía haya salido tan decididamente a apoyar un proyecto de justicia social, a resistir con su voto el avance de una derecha muy cruel, lo hemos denunciado tantas veces en narrativas, de una derecha que está orgullosa de su crueldad, de una derecha que basa su identidad política en la crueldad. Lo vimos hace unos días en la Argentina donde los jubilados que fueron a protestar porque su pensión cada día les sirve para comprar menos, no llegan, ya no es que lleguen a final de mes, ya no llegan a los 15 días del mes. Y son recibidos cuando protestan eso a balazo limpio mientras el Congreso de la Argentina le da, y le pido una disculpa a la audiencia en narrativa si hago una pequeña disgresión con Argentina, no es solamente porque sea mi país de origen, es porque en este momento el experimento social que sucede en Argentina es un ejemplo a tener en cuenta por todo el mundo, sobre todo para los que estamos en este continente latinoamericano. Hay un Congreso que le da superpoderes a mi ley, y tú dices, oye, ¿cómo puede ser que los que apoyan en México la división de poderes, los contrapesos, la institucionalidad, a la vez esas mismas personas, como Aguilar Camino hoy en Twitter, festejen y apoyan lo que está pasando en la Argentina? Bueno, eso es una bola de hipócritas, por supuesto. Esos hipócritas tienen ciertos pesos y van a apoyar, como muy bien intuía Ricardo, y nos lo ponía como una hipótesis más que plausible, a una derecha que, bien decía Ricardo también, ya existe, ya existe ideológicamente, ya existe como opción, que hay que ver qué tanto se puede desarrollar. Temo, volviendo a tu pregunta Jesús, y cerrando la intervención, que sí, que Morena pueda sucumbir a ciertos procesos de periodización, a ciertos procesos donde se desvirtúe el programa original de justicia social, porque tanto oportunista, después termina votando. Y vuelvo al ejemplo de mi ley y del Congreso hace unas horas en Argentina. Tantos del kirchnerismo terminaron votando la entrega del país que propone mi ley. No hubiera logrado ganar este cuate, el avance es de su ley de bases en el Congreso, sobre todo en la Cámara Alta de Senadores allá. Si no hubiera contado con la traición a la patria, que aquí no estoy ni exagerando, ni usando ningún tipo de eslogan politiquero, traición a la patria, de algunos de los que se decían horas anteriores parte del kirchnerismo. Esto puede suceder a cualquier izquierda, a cualquier movimiento de masas. En este momento la conducción de Claudia Sheinbaum parece muy sólida, muy contundente. Hemos visto señales de subordinación de algunos patriarcas, jerarcas que están en Morena, que fueron muy reticentes a concederle ese apoyo en una primera instancia y ahora se lo han dado, pero no sabemos cómo puede evolucionar esto en el futuro. Cuando hay gente que dice, Claudia es dura, Claudia es brava, Claudia es agresiva, qué bueno, qué bueno que lo sea, porque está rodeada de machos, de machos patriarcas que se creen o que denostan a una mujer por el solo hecho de que tenga una oportunidad política como tiene Claudia Sheinbaum. Qué bueno que sea dura, que sea decidida, que tenga convicciones. O sea, vamos, esperemos que Claudia sepa dar las peleas que deba dar, ahora además con el enorme apoyo que tiene el voto. Claro, Ricardo, y en este marco precisamente ya escuchábamos ahorita a Federico con esta excelente exposición de entorno qué puede pasar en Morena, quién puede salir, quién puede quedar, qué tipo de oposición va a enfrentar Claudia Sheinbaum. Si vemos que la oposición partidista se encuentra en este momento tan en la lona, se encuentra tan extraviada, se encuentra tan enfrentada, incluso entre ellos mismos, donde se echan la culpa ahorita de todo y para todo. Mi pregunta sería simplemente quién es la oposición de Claudia Sheinbaum en los primeros años de este gobierno. ¿Quién será esa oposición que tenga, quién será el contrapeso que tenga en frente Claudia Sheinbaum? Pues mira, lo que más me gusta de este espacio es que puedo decir de verdad, de verdad, lo que pienso. Y me gustaría hacer énfasis en esta pregunta, en una que ya contesté en el episodio pasado, y es que dejémonos de ilusiones abstractas a través de la institucionalización de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? La verdadera oposición somos nosotros, somos el pueblo, somos la gente del día a día. Tengo una formación de ya casi 16 años como periodista y se los prometo a los dos, conozco lugares en donde si tú dices el nombre de Marco Cortés, nadie los conoce. Zambrano, nadie los conoce. Claudio X. González, nadie los conoce. Esa gente se encierra en su propio mercado de las ideas y le habla a sus grupúsculos. Y entonces me parece bastante desatinado creer que el verdadero contrapeso va a venir de un grupúsculo político que tiene años viviendo del erario sin darnos una realidad tangible de lo que es la gestión del Estado. Tenemos como ejemplo el municipio de Limón, que es el primer municipio en México al declararse 100% libre de agrotóxicos. Y este es un ejemplo amplio. Esto ocurre durante justo la discusión internacional respecto al uso o no del glifosato. Un pueblo demostró que no necesita ni de un decreto ni de un tratado internacional para hacerse cargo y autogestionar sus procesos alimenticios. Es decir, los verdaderos contrapesos, la verdadera oposición, cuando algo sale mal, tiene por naturaleza de las relaciones democráticas que venir de la ciudadanía. Por eso tantos políticos se empeñan en tener ONGs y a través de la ONG generan lo que ellos llaman capital político, que no es otra cosa que gente convencida de una causa. Y las causas ahí están con o sin el PAN, con o sin el PRD. No necesitamos de estructuras, de fideicomisos, de absolutamente nada para gestionarnos. Lo que necesitamos es entendernos entre nosotros, tender puentes para hablar. Y esto, insisto, ha sido el gran reto de Claudia Sheinbaum, tomando una vez la silla del águila, el generar esos puentes. Y creo, de verdad, creo que, como dice Federico, es una mujer con mucho temple, y que ese temple le va a ayudar para hacer frente a gente que se acerca con esta visión del Estado, que es prácticamente una bolsa enorme para pagar los lujos de unos cuantos juniors, porque esto ocurre en la política. Y en eso se han convertido muchos políticos. Tenemos el caso de Alejandro Moreno, que por lo menos, por decencia humana, sales y te disculpas públicamente con la mujer que te está acusando de violencia política de razón de género. Independientemente si la institución dice sí o no, como ser humano, tratas de reconstruir ese puente que se rompió, si de verdad tienes interés en la construcción política, porque la construcción política es un rumbo que se puso en común para la gestión de un país. Y si no puedes ni siquiera tener la mínima empatía como para decir, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren reflectores? Lo hablamos, lo discutimos públicamente en un programa, generamos espacios dentro del partido para tener estas discusiones, pero no, se desmoronan entre ellos. Entonces, yo no veo en realidad la necesidad de seguir abordando el espacio de dónde va a venir la crítica, la autorregulación, viene de nosotros y tenemos que asumirlo porque de otra manera no vamos a imaginar nunca futuros posibles y reales, cosas tangibles que nos lleven a nosotros como nación. Es como esta argumentación de que en serio solo votó porque se dijo el presidente que se votara. No es así, eso es negar una realidad, una realidad que marcó la vida de al menos, al menos cinco millones de personas que salieron de la pobreza. Y esas cinco millones de personas sí te daban la gobernatura de un país, perdón, de un estado. Hay estados en los que ganas con esos cinco millones de votos. Y entonces, si no puedes dar materialidad ni siquiera en las cosas más básicas, pues eres una institución que está ahí, qué bueno que esté y puede servir en algunos casos, pero no estás transformando la realidad de absolutamente nadie. Y en el momento en el que tengas que generar esta agrupación para significar algo y tener una idea de proyecto, que eso es de lo que no han entendido en la oposición, no han entendido que no basta con ser Alejandro Moreno, que no basta con ser Zambrano, que no basta con ser Marco Cortés, porque ellos ya demostraron su ineptitud frente a un partido, ya perdieron unas elecciones que apostaron todo. Y esto no lo digo yo, ellos salieron a cantar victoria, ellos en repetidas ocasiones aseguraron que iban ganando, porque entonces lo contrario, si yo me estoy equivocando, entonces estaríamos hablando de un montón de mentirosos patológicos. Yo no quiero irme hacia allá, quiero creer que en serio querían ganar, simplemente no saben cómo ganar una elección porque no tienen un proyecto, nada los identifica. Un partido como el PRD, que surge para hacer frente al salinismo, aliándose con el partido que le dio cabida justo al salinato, pues ya no tiene mucha razón de ser, y entonces, ¿qué pasó? Cumplió su ciclo. Le abrió puertas a personas que verdaderamente se identificaban con una postura izquierda para que hicieran carrera política. Estas personas transitaron por todas las instituciones políticas hasta llegar a su propia expresión política y con la cual además coincide ahora mismo la mayoría del padrón electoral. Entonces, si no estamos entendiendo este escenario, no vamos a entender cómo se van a construir las futuras oposiciones, no vamos a entender qué es lo que le puede pasar al partido Morena, y me preocupa particularmente del PRI, porque aunque no nos guste el PRI de los 90 para atrás, era el país. Todas las instituciones que conocemos de los 90 para atrás se crearon bajo un mandato del PRI, funcionaban para una lógica. El problema es que esa lógica de pronto no le gustaba a alguien y modificaban una cosa. Luego no le gustaba a otra persona y modificaban otra cosa. Y luego ya no significaba nada, tuvimos el periodo de transición, pero el periodo de transición fue demasiado violento y no representaba la realidad del país, que es el PAN. Y entonces el PAN pierde de nuevo, vuelve el PRI con la misma apuesta que siempre nos había entregado, por lo menos a mi generación, y mi generación dice, pues no, gracias, ¿no? Llegan, generan esta alianza en donde hay discordancia de ideas que son realidades que no pueden coexistir al mismo tiempo, y su resultado es este, un 3 a 1, porque no tienen esencia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en una oposición funcional, en un proyecto político funcional, cuando no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en un discurso. Es así de básico. No puedes tener un proyecto político, pretender dirigir una nación sin ser claro el cómo, sin siquiera arreglar lo que tienes de manera inmediata, sin violentar a tu candidata, sin tejer puentes con tu estructura, porque me arrepiento del comentario pasado, no creo que ya todo lo que quede en los partidos sea desechable. Yo creo que hay personas valiosas en todos lados. El problema es que no le están haciendo caso a sus propias bases. Se están traicionando a sí mismos, y todos sabemos cómo eso termina. Finalmente, querido Federico, comenzaría contigo esta última reflexión, aunque más allá de cualquier tema. Hablamos de una oposición que desde el 2018 fue derrotada moralmente. Perdió por una cantidad importante de votos también. Hoy estamos hablando, sí, de la diferencia de Shemón sobre Xochitl, pero la diferencia de Andrés Manuel sobre Emid y sobre Anaya fue algo similar en realidad. Y desde ahí no se pudieron levantar, o por lo menos nunca dieron visos de poderse levantar. Ya para concluir, te preguntaría, ¿cómo manejó Andrés Manuel López Obrador a esa oposición? ¿La creó? ¿La desbarató? ¿La controló? ¿La fue llevando? ¿Qué papel jugó el presidente en la conformación de la oposición que enfrentó a Xochitl Galvez? Perdón, que enfrentó a Claudio Xemón. Sí. Un papel protagónico, fundamental. Todos los que están viendo en este momento nuestro programa te dirían, yo creo, o no sé todos, pero me imagino que mucha de nuestra audiencia coincidiría en decir, pues, un papel fundamental en desbaratar a la oposición. Mucha gente también piensa que cuando se habla del ajedrecista, del talento político de López Obrador, se habla de su capacidad de marcarle la agenda a la oposición e incluso ponerle sus candidatos, porque como tuvo la iniciativa política todo el sexenio, cuando López Obrador decía una cosa o nombraba a un personaje de la oposición, de inmediato generaba que la oposición tuviera que responder a esa iniciativa. Y caían una y otra y otra vez en su trampa. Por supuesto que el enorme talento del presidente López Obrador, al que se suma esta impericia por hablar en términos buena onda de la oposición. Más que impericia, vamos, una falta absoluta de escrúpulos, por un lado, lo cual también el electorado percibe. El electorado, cuando le dicen que va a haber un proceso interno democrático para elegir a la candidata entre Beatriz y Xochitl, y ve que el domingo donde iba a ir a votar, le dice, no, ¿sabes qué? No vas a votar, compadre. Ya elegimos nosotros que va a ser Xochitl. Algo dice, bueno, aquí hay buena falta de escrúpulos y eso también impacta. Y es la falta de escrúpulos. Le unimos este desastroso marketing político donde los publicistas de la oposición eran muy malos como publicistas, aconsejados por algunos carcamanes, jerje, estas personas ya que deberían retirarse del consejo político, al menos como Castañeda, que fue por el go negativo. Y espero que el manual de Castañeda se haya modificado drásticamente y comprenda, haya comprendido que a veces el go positivo es mucho mejor que el go negativo. Es una oposición que va a tardar mucho de recuperarse además del apellido que tiene. ¿Cómo sale? Como bien decía Rick, de que se apellida PRI o que se apellida PAN, el desprestigio público de esos dos apellidos es todavía una losa para el que quiera, bajo ellos, volver a oponerse a la 4T. Por ahí viene y se consolida Monito Ciudadano. Lo que pasa es que Monito Ciudadano tiene una identidad política también muy ambivalente porque el obradorismo le ha arrebatado todas las causas. ¿Qué va a decir como socialdemocracia? El obradorismo en muchas cosas es casi una socialdemocracia en el sentido de que no es un proyecto de izquierda anticapitalista, por ejemplo. Yo creo que va a haber una oposición interesante de izquierda que espero que sea inteligente, que no sea esa izquierda también divisoria, principista. Digo, yo me considero albando más de los principios que de los pragmáticos, pero cuando caemos en un principio que está con un principismo, mucho mejor dicho, un principismo, una pureza moral y nos ponemos en un escalón a juzgar a los políticos y no entendemos tampoco cómo es la realidad. La realidad política lo que significa tomar las puertas y el control del Estado mexicano, un Estado que ha sido reducido por el neoliberalismo, atacado por el crimen de cuello blanco y el crimen organizado, un Estado que ha sido debilitado por el saqueo alerario que durante generaciones de periodistas, ladrones, y luego la transición no cambió tampoco esa ecuación. Entonces, bueno, tomar con las fuerzas de seguridad muchas veces cooptadas por el mismo crimen organizado, ¿cómo reconstruyes el Estado mexicano? Lo que hemos visto en este sexenio es el intento, si lo vemos desde esa perspectiva, el intento con grandes éxitos, con grandes logros de revertir esa matriz de descomposición del Estado. Entonces, bueno, y López Obrador, con esto termino, ha tenido, por supuesto, mucho que ver por un factor que a mí me gusta mucho destacar, que en la audiencia de narrativas creo que ya sabe que a mí el aspecto psicológico de la política me interesa particularmente. es un gran psicólogo López Obrador. Entonces, ¿qué ha hecho? Los tiene muy bien estudiados psicológicamente. Los ha puesto en el escarnio público que llamamos mañanera, en ese gran tablero histórico, a todos ellos con alfileres y los ha expuesto. Y muy pocos de ellos, y debería yo intentar recordar quién, caso Javier Corral, que resistió las peleas con López Obrador con mucha más hidalguía que otras personas de la oposición, que no soportaron y cayeron en las trampas del propio ego y del propio ombligo. Personas que terminaron por su propia vanidad entregándose, sin duda, al juego tramposo, hábil, inteligente, astuto que les proponía López Obrador. Los desbarató, los expuso públicamente. ¿Quién queda en pie hoy, después de las mañaneras de la oposición? ¿Qué figura de la oposición queda hoy? ¿Quién? Beatriz Paredes, acaso una desgastadísima Beatriz Paredes que ya hemos visto también hacer berrinches en las últimas horas. ¿Quién queda? ¿Qué figura del prianismo queda? Un prianismo que a todas luces parece que se va a separar como alianza política. Hay que ver. Hay que ver, pero el estratega López Obrador, respondiendo ya a tu pregunta, Jesús, por supuesto que ha tenido mucho que ver en desbaratar las opciones, los personajes, los protagonistas de una oposición que lo ha ayudado también en esa tarea porque ya lo hemos dicho varias veces hoy, ha sido pese. Te adelantaste un poco a la pregunta con la que iba a cerrar con Ricardo y es eso, la mañanera. O sea, la mañanera en este discurso, en esta guerra de narrativas, en esta batalla cultural, ¿qué peso tiene la mañanera? Ya adelantaba algo Fede, pero aquí voy al punto de vista del periodista. ¿Qué peso tiene la mañanera en toda esta discusión en torno a la oposición, Ricardo? Híjole, es una pregunta enorme porque creo que todavía no la hemos estudiado lo suficiente. El fenómeno fue un cambio de paradigma brutal al sistema y comunicaciones para medios de comunicación, sin embargo, también desató ciertos vicios. Es cierto, y lo digo con conocimiento de causa que si tú asistes a una mañanera es muy raro que te den el micrófono. Siempre será Lord Molecula, la gente que es activamente militante, por lo menos en el discurso del partido. Y no sé, a mí me gusta mucho la mañanera porque es educativa, porque todos los días estamos escuchando lo que está pasando en el país y lo estamos escuchando de las personas expositoras y de presidencia de la república. Tiene muchos pros y tiene muchos contras. Me gustaría que continuara, sin embargo, también creo que justo lo que están haciendo ahora es porque la batalla cultural se ganó a través de la mañanera. Están sentados en sus war rooms definiendo cuál va a ser la estrategia y yo sí creo que va a haber episodios en los que, por ejemplo, ya dijo la virtual presidenta que continuarán las mañaneras habrá que ver cómo pero que continuarán y yo sí veo escenarios en donde, por ejemplo, los dueños de los grandes medios de comunicación que sí forman parte de estos grupúsculos de burgueses de gran capital simplemente rechacen la asistencia justo cuestionando la casi imposibilidad de que te den el micrófono. Creo que por ahí puede ir el tema, sin embargo, creo que también Claudia al ser tan distinta al presidente tomar sus propias rutas tendremos una mañanera muy distinta a lo que estamos acostumbrados, habrá que ver quién es el nuevo Jesús Ramírez o la nueva Jesús Ramírez para ver también cuál será la estrategia porque a mí me queda claro que la mañanera fue una cosa sumamente pensada, muy bien desarrollada, que cumplió con sus objetivos, yo podré tener algunas cosas que me gustaría que fueran mejores, no sea un proceso de insaculación para la toma de la palabra, que no sea arbitrario, tendrá también que ver mucho en el si no van a la mañanera se puede, como no se modificó la ley de publicidad oficial, se puede prestar para que algún funcionario público trate de extorsionar a dueños de medios de comunicación, es decir, si no vas a la mañanera no tienes publicidad oficial, es decir, hay muchos flancos abiertos y la principal vocería de presidencia de la república es esta, entonces creo que se tiene que tener especial cuidado cómo se van a tratar los temas, cómo van a ser la invitación a medios, evidentemente estaré en primera fila para tratar de entrar a las primeras mañaneras de la primer presidenta de México, siento que se me nota la emoción, porque lo siento, sí me emociona que tengamos una presidenta primero que Estados Unidos es, claro que sí, claro que sí, me doy el lujo de emocionarme incluso públicamente, sin embargo, sí creo que el reto va a ser ese, el cómo se gestione, porque indiscutiblemente tiene que seguir, querido. Y que es un fenómeno de comunicación, como bien dices, que se tiene que estudiar desde muchos clientes y que incluso en otros países la han comenzado a replicar ya como una forma de contrarrestar incluso a lo que son los poderes hegemónicos o fácticos como son muchas veces los empresarios de los medios de comunicación. como fenómeno de cultura popular, le entregaron su placa de streamer al presidente y además estuvo a punto de ser nombrado como el mejor streamer del mundo, pero se dieron cuenta que la competencia pues era desnivelada porque era un máximo mandatario de un país, yo creo que esto ni siquiera quienes se sentaron a pensar en las mañaneras lo vieron venir, el éxito tan rotundo que tuvo. Fíjate que ahí yo difiero un poco, yo sí creo que Andrés Manuel ya lo traía perfectamente de línea. Ya lo traía, yo recuerdo nada más para concluir y agradecerles por supuesto sus tiempos a ambos, la primera imagen de Andrés Manuel López Obrador después de que gana la presidencia de la república que le da la vuelta a los medios de comunicación que es él arreglando una llanta del automóvil que sabía que había tenido un desperfecto. En ese momento empieza todo un caudal de comunicación que planteaba un mensaje muy claro, yo soy uno de ustedes y la mañanera jugó un papel impresionante. Miquel Federico Bonazo, siempre es un gusto escuchar tus reflexiones amigo. El gusto es mío y le quiero decir lo que muchas veces le digo a nuestra audiencia de narrativas que yo leo atentamente todos sus comentarios incluso los críticos nos ayudan muchísimo afinar este espacio donde la verdad es que nos sentimos como decía Rick muy a gusto es un espacio donde nos permitimos quizás esplayarnos un poco más que nosotros lo saco a comer cada mes mano pues cómo no perdiste una apuesta no te hagas no la perdí y tú la ganaste muy bien un abrazo al equipo de Claudia Sheinbaum que ayer hubo un accidente muy grave donde perdió la vida una persona en esta gira que estaban haciendo un abrazo solidario mi querido Ricardo muchas gracias no hombre gracias a ustedes al auditorio y aquí estamos esperando sus likes o super likes y no se pierdan el próximo programa de narrativas por cierto que quiero aprovechar la oportunidad para ver lo que mandaron la gente al canal este mezcal muchas gracias a la gente del estudio social para compartirlo con esos dos caballeros ya que lo enviaron precisamente para narrativas quiero mandarles un abrazo por supuesto a todos échale super chat échale super gracias suscríbase y ya lo sabe como siempre un gusto como siempre un verdadero pero verdadero placer y ya lo sabe y ya lo sabe y ya lo sabe